Amigos peloteros, noticias muy importantes nos acaban de llegar, pero antes de comenzar les tengo que decir que los en vivos van a ser suspendidos hasta que mejoremos el internet porque sencillamente estábamos quedando muy mal con en vivos que se cortaban, que se utilizaban, que se quedaban en pantalla y no funciona eso, obviamente, así que vamos a volver a los videos de antes, un video cortito hablando de alguna noticia. Y este es el caso de Sociedad Deportiva AUCAS. Leonel Galeano es un jugador que se podría asumir que tiene muchas posibilidades de llegar al ídolo del pueblo, a Sociedad Deportiva AUCAS. ¿Esto por qué? Porque salieron, recordemos, Carcelén y Oneto, dos centrales importantes en el AUCAS. Importantes me refiero a su trayectoria, aquí van a aportar mucho en el AUCAS todavía, no estaban como en buen momento, pero el profesor Darío Tempesta, recién llegado, quiere urgentemente un central y es por eso que se ha fijado en Leonel Galeano, es una posibilidad, como digo, que podría llegar. Pero hablemos un poquito más de este jugador. A ver, tiene 28 años, que es donde los jugadores ya están maduros, ya están en su pico de rendimiento, en el más alto. Es de Miramar, Buenos Aires, Argentina. Uno más argentino en el Ecuador. Mide 1 metro 83, es decir, tiene una estatura considerable como para el cabezazo, como para defender, pero tampoco es como tan alto para que no se adopte con el balón. Eso se prevé. De ahí tocará verlo en la cancha, si este es un paquete, si este no es un paquete, tocará ver. Es derecho, puede jugar tanto como centrar por derecha, como centrar por izquierda en dos posiciones, no tiene problemas. Es de nacionalidad argentina e italiana. Esto es un dato, no le va a aportar nada a que sea italiano. No creemos que vaya a ir a Italia, pero es un ratito ahí. A mi lista de los clubes, Independiente de Avellaneda, Siguiente, Rayo Vallecano, Godoy Cruz y Aldo Sivis. Tan solo cuatro clubes han sido por los que ha pasado y eso nos dice mucho de este jugador. ¿Por qué? Porque sencillamente es un jugador que, si bien no es una figura, no es un crack, no es un jugador que ha ido al exterior y no ha rendido y ha vuelto. No, es un jugador que se ha mantenido, lo que nos habla de que probablemente sea un jugador cumplidor, que le gusta la hinchada, que no es una figura, que no es una estrella, pero que cumple bien. En cuanto a logros, en canta campeonatos, quedó campeón de la Copa Sudamericana con el Independiente de Avellaneda. Es un dato muy relevante, muy importante y tendremos que verlo en cancha, cómo le va a Leonel Galeano. Bueno amigos, eso es todo, yo soy Jeff, no olviden suscribirse, caras o like y ahí nos vemos. ¡Ótimos! Pasen bien, muy buena tarde.